Dame un momento, necesito tiempo para bajarme del viaje No trajimos el traje, pero si el personaje Les presento este mixtape de regalo como un homenaje Diez tracks, fotografía y mucho rap en un solo link Para que gratis lo bajes, va así Pero esta canción no es para hablar de gente muerta Aquí la historia comienza cuando vi Quien tocó a mi puerta, harán los niños del barrio Cantando, mientras veía como pisaban las matas de mi jardín Y ese fue el fin, de ahí en adelante les puse minas Y un radar pa' detectar lo que se mueva o respira en la esquina No soy adicto a la icola, aunque bien sé lo que es una cantina La cocaína, pero defiendo la mata que ha curado más que la aspirina Horrenda rima pa' partirles la madre con mi compadre Delantera, entera y a ver quien cierra la puerta Que Dios abre las guillotinas, multilinguaje Dispuestas y expuestas a dar respuestas en el mundo real O en internet o en encuestas, estas Hasta solo izan banderas de independencia Ya le ven vela y que la barca le diga nuestra procedencia Calaveras traficando emblemas Derribando esquemas con diez temas Haremos que en cada octubre incrementen las quemas ¿Quién tocará en mi puerta? ¿Quién podría ser Happy Halloween? Música de altura en rama, desde la noche hasta la mañana Hago un balance de cuanta gente quiere estar a mi alcance Ellos están en un trance esperando que yo me canse No me canso, más bien lanzo líricas y no descanso Me como al cordero manso y cada ritual lo danzo No se azare, porque los satinen los sonoros Porque ataco, hiperforo, evaporo lo que no es oro En esta producción capster casi siempre hace el coro Llego el toro, la controlo desde este extremo del polo No hay quien pare, no se azare, tampoco compare No vacile porque actúo mucho antes que usted dispare Esto es en serio, excelente en mi bajo promedio Mi madre dice que esta enfermedad no tiene remedio Toquen la puerta y abren la ventana Siente un incienso con olor a marihuana Me dijo pana, ya toma tu anana Que no te quiero volver a ver en toda la semana Desde ahí comprendí que yo siempre iba a hacer un fastidio Y con tantas iras reprimidas hice un genocidio Lirical, van a quedar mal cuando escuchen lo que hacemos Sonando con talla internacional Happy Halloween, volumen 1 Para que se bajen de la nube Esto es MDA, motherfucking records Desde la Isabela, para toda la periferia ¿Quién tocará en mi puerta? ¿Quién podría ser? Happy Halloween Música de altura en ramas de la noche hasta la mañana ¿Quién tocará en mi puerta? Prende algo, cápster en los controles controles